Buenas, soy Alejandro, tengo 20 años y trabajo en Café de Arriba. Si soy un empleado, aunque en realidad parece como se puede al revés, pero eso es porque eres demasiado puño. En vez de así inventar, inventar, rentabilidad, refieres a ponerse limpia del piso. Tienes un poco grande, no bueno. Igual no hay que poder decir que se hable así como su socio, pero eso solo porque se habla mucho mejor que ese que es su empleado. Cuando no estamos sentidos en el café, veime esto. Trabajo como que lo hacen, hago música para serie, película, videojuegos, así tipo de cosas. Siempre me acompañan chicas, sí. De hecho, algún trabajo es muy glamoroso. Me la paso en boxe, y cuando rato el fin de semana, no tengo pa' quedar bien. Si me parece algo perfecto, yo no puedo contestar así bien sinceramente, y no, no tengo ninguno. Solo así como un sinidio, donde perfecto. No soy culoso, no soy atlético, no soy ganador. Pero eso me puede ser tan bacal, porque yo no soy un negocio de seguridad, solo un negocio de la mierda, y yo no le doy nada de mal, hay que tener un autoestima decente, especialmente bien día, hay que estar emocionándose, todas partes como si fuera ahí un champú. Alejandro, te da capilla.